Cuando los vecinos desaparezcan, te avisamos para que te regreses de volar. Es cierto que se va. Vámonos, hija. No le des importancia a esa vieja que se cree que es. Ya vámonos. ¿Ya les dijo el doctor cuándo pueden trasladarte? Yo estoy aquí. Gracias, Sebastián, por quedarte con Antonio. Que agradeces, don Eduardo. Estoy encantado. ¿Por qué no se va a descansar el departamento? Antonio y yo todavía tenemos mucho que hablar. Váyase tranquilo. Yo me quedo aquí con él hasta que llegue, Isabel. Te tomo la palabra. Pero no abusen, ¿eh? Ya habrá tiempo para hablar del trabajo. No se preocupe. Ahora que mero, mero soy yo, pongo los límites. Ya me voy, hijo. Descansa. Veo mal a tu papá. Está preocupado. Hace rato recibió una llamada de su oficina. Seguro de problemas. ¿Qué tal? Habla Isabel Cisneros. Buenas tardes, señorita Isabel. ¿En qué le puedo servir? Discúlpeme que le llame, Domingo, pero necesito pedirle un súper favor. Dígame. Mi papá mandó a hacer una auditoría a la constructora que tiene con Eduardo Andrade. Necesito conocer el resultado antes que él. Comprenderá que ese asunto es muy importante para mí. Se trata de mi futura familia política. Entiendo. Cuente con ello. Se lo voy a agradecer con creces. Isabel nos tiene que ayudar o estamos perdidos. ¿Qué haces aquí? No me digas que dejaste a Antonio solo. No. Lo dejé con Sebastián. Con permiso. No voy a recostar. No me siento bien. ¿Qué significa eso? Son para despistar, ingeniero. Pues es que no sé si me andan siguiendo. ¿Qué hiciste, Nelson? Por regalarle, ingeniero. ¿Qué más? Pero aquí estoy para lo que usted ordene. Tengo que entregarte a la su autoridad. Pues como dice el dicho, ni modo. Yo me lo busqué. El comandante Chávez viene para acá. Se te fueron dos muy buenas. Sí, cómo no. No es cierto. Muchachos, me tengo que ir. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Necesito atender una llamada urgente. Quintín, ve a mi casillero. Trae mi uniforme, por favor. Sí, jefe. ¿Qué de plano si es muy urgente la llamada que recibiste, Fidel? Sí. El ingeniero Andrade quiere verme. Ah, caray. Eso quiere decir que ya está mejor, ¿no? Sí, un señor. Rafa, ¿dónde estás? Ingeniero, entiendo que me quiera entregar. Y pues yo sabía que iba a ser así, pero... Pero nada. Ya está a perder tu vida involucrándote con esos delincuentes. Y queriendo o no, nos causaste daño a todos. Ya no le eché más limón a la herida. Aquí estoy para remediarlo. Demasiado tarde. No puedo creer que no te has dado cuenta de todo lo que estabas provocando. Yo sé que no tengo perdón. Y le juro por lo más sagrado que es mi familia. Que si pudiera echarle el tiempo atrás para remediar las cosas que hice, lo haría. Lamentablemente eso es imposible, Nelson. ¿Hace cuánto se fue Fidel al hospital? No tiene mucho. Más tarde en irse Nelson que él en recibir la llamada del ingeniero. Bueno, vámonos. Por favor, maneja. Sí. Sabía que el ingeniero Andrade iba a ser implacable cuando se enterara que Nelson era el informante. Y espérate que lo sepa Fidel. A mí lo que me preocupa es que sin pruebas en contra de Arango, Nelson quede como el único culpable. Pues sí, pero él se lo buscó. Dejó que las cosas llegaran demasiado lejos. Eso que ni qué. Pero con todo y todo no lo podemos dejar morir solo, Rafa. Y ojalá el hecho de que haya decidido entregarse pues sirva de algo. Vamos a ver qué dice Fidel. Pero para serte sincero, no creo que sea piada de Nelson. Su trabajo es hacer cumplir la ley. ¿Vamos a pasar por Nacho? Sí, vámonos ya. Hola, papá. Pensé que estabas dormido. Quería hacerlo, pero no pude. ¿Cómo te fue? Pues el equipo al que le iba perdió. Pero estuvo buenísimo el partido y Antonio quedó por todo lo alto. Qué bueno, me alegro. ¿Quieres un café? No, hija, gracias. Ahora que estaba en el hospital con tu hermano se me subió un poco la presión. Te preocupa lo de la auditoría, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Mi mamá me lo contó. ¿Qué fue lo que te dijo? Pues que el papá de Isabel pidió una auditoría para la constructora. Solo eso. Significa que quiere terminar la sociedad contigo. No necesariamente. No sé si mi mamá exagera, pero me dio a entender que nuestra estabilidad económica depende de eso. ¿Exagera? Ya la conoces. No puedo negar que desde que estoy con él hemos tenido mejores contratos. Pero tú bien sabes que yo siempre he trabajado solo. Me los puedo arreglar, no te preocupes. Mi mamá me pidió que me llevara lo mejor posible con Isabel. Pero no puedo, pa. No estoy de acuerdo en las cosas que hace. Creo que nunca podrá ser su amiga. No tienes por qué serlo. Yo te entiendo. Tanto tú como Antonio son completamente libres de tomar las decisiones que quieran. Y yo las voy a respetar. En cuanto a la constructora, ya te dije, mi niña, no te preocupes. La sociedad con Guillermo es asunto mío. Yo lo voy a arreglar y nadie más, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Arango? Ya tiene varios días. Después de que me dijo que dejara en paz lo de los sensores, pues no se ha vuelto a comunicar. Sebastián, ¿dices que estuvo aquí? Sí, con su esposa. El muy infeliz vino a ver cómo estabas. Ingeniero, me sorprendió su llamada. Me da gusto verlo tan mejorado. Gracias. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Que no ibas a tu casa a descansar? No. Fue puro pretexto para salirme. el ingeniero Andrade quería hablar conmigo. ¿Qué sucede? Quiero entregarme. Yo soy el informante que andaban buscando. Nelson, estás detenido. Lo sabía, pero antes de que me cierre, déjeme explicarle. ¿Explicarme qué? Hasta el ingeniero te estaba llevando por delante por unos pesos. No tienes perdón. Vas a pagar por todas tus estupideces. Tranquilice, comandante. La situación es mucho más compleja de lo que parece. Nelson, cuéntale cómo se dieron las cosas. Quiero que esté enterado a todo. Pero antes prométame que va a proteger a mi familia. Ni mi esposa ni mi hija tienen nada que ver. Me amenazaron con hacerles daños y llego a traicionarlos. ¿Y qué esperabas? Te metiste con quien no debías. Esa clase de gente no se anda con miramiento, Nelson. Habla ya. ¿Quién es el jefe de los saqueadores? ¿Para quién trabajas? ¿Para Pedro Arango? Con lo que me pidió el ingeniero Morales no había tenido tiempo de verlo de traspasarle mis bienes. Pero mañana lunes vamos con el notario para darle velocidad a esto, ¿eh? No voy a hacer que la sopilota de Berenice se nos adelante y me deje en la calle. ¿Estás seguro de lo que va a hacer? Ya lo sabré el martes. ¿Cómo que el martes si quiere ir el lunes con el notario? Por eso, si el martes que ya esté a su nombre local y todo lo que tenga usted me manda a volar, pues, sabré si me equivoqué. ¿Cómo cree, Nachito? No, no, no diga eso ni de broma. Yo, yo daría... Nacho, ven. Nachito, ven. Urge que nos acompañes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El ingeniero Morales le dijo al ingeniero Andrade que Nelson es el informante. En estos momentos Fidel también debe saberlo. Están en el hospital. Súbete. Sí, vamos. ¿Ahí le encargo, Leila? Bueno, Nacho, vámonos. Vámonos, Pepe. Chepe. ¿Eh? Te estaba buscando. Tengo una fuga en el baño. En cuanto puedas date una vuelta en el departamento, ¿sí? A lo mejor es un empaque o algo así. Órale, terminando mi turno, paso. Ok. Hola. ¿Qué onda? ¿Vas a ver a tu hermano o...? Sí. Me entretuvo un poco platicando con mi papá, pero ya me voy. Te acompaño, si quieres. Ahí te encargo, ¿no, Chepe? No te preocupes, yo reviso tu baño. Vale. ¿No te importa que nos vayamos en camión? Yo no tengo coche. Pídele la camioneta a Bruno. Ahí está. No, no, no. ¿Para qué lo molestan? Vámonos en camión o en taxi. Nos vemos, Chepe. Pásale. Gracias. Esta muchachita es bien alivianada. O sea, hasta parece de por acá. Hola. ¿A dónde van? Vamos a ver al ingeniero Andrade. Lo siento, pero de momento no pueden pasar. Está con unas personas y las normas del hospital indican que no pueden estar más de tres personas. señorita, por favor. Es importante que estemos ahí. Lo siento, pero son las reglas. Aguarden en la sala de espera y cuando salga la visita pueden entrar. Señorita, por favor, ¿podría ser una excepción? De verdad, no surge hablar con él. Lo siento mucho, pero no. Bueno, está bien. No vamos a la sala de espera. No vamos a la sala de espera. Como que se está tardando mucho el camión, ¿no? ¿Y si tomamos un taxi? ¿Va? Ay, sería burro. ¿Qué pasó? Es que hay la cartera en la casa, pero mira, traigo cambio para el camión. No importa, yo pago. No, 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 ¿cómo crees? Ay, ¿por qué no? Ay, no me digas quién es de esos que siente que pierde la hombría si una mujer paga. No, 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 como crees, pero me da vergüenza. Ay, pues no deberías detenerla, ¿eh? ¿Por qué me miras así? Porque eres linda. En todos los sentidos, por fuera y por dentro, ¿ves? Gracias. Si no es porque te veo tan lejana, te pediré una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De que saliéramos. Sí, tienes razón, vivo muy lejos. No, 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 no lo digo por la distancia, sino porque estás muy lejos de mí y de lo que soy. No, 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 no voy por ahí, yo sí me refiero a la distancia. Mañana me voy al DF y si no fuera así, a lo mejor podríamos... lo último que me pidió Arango fue que alterara los censores y desde entonces no he vuelto a saber nada de él. No soy abogado, pero me queda claro que has cometido más de un delito, así que vete haciendo la idea que en una de esas dejas la vida tras las rejas. El hecho de que seas arrepentido no te disculpa. Eso debiste haberlo pensado antes. Tarde o temprano la gente que se enreda con la delincuencia termina mal. Nadie se salva, Nelson. Los atrapa la policía o sus propios cómplices los eliminan. Así lo sé. Aprendí muy tarde la lección. Y en cuanto a Arango, ¿qué más quisiera que detenerlo? Pero sin prueba lo único que lograría sería alertarlo. La red es mucho más importante de lo que se imagina, comandante. Detrás de Pedro Arango hay mucha gente involucrada en el robo de gasolina. Tenemos la sospecha de que hay un informante en Conatrol, México. Y que fue él que le pasó los datos del centro local a los saqueadores. Comandante, ¿qué piensas hacer con Nelson? Si lo meto a la cárcel, no solo alerto a Arango. Estaría condenando a Nelson a que lo eliminen dentro de la prisión, como ha ocurrido en múltiples ocasiones. Pienso que nos es más útil afuera. A partir de ahora vas a ser nuestro infiltrado entre los saqueadores. Tienes que informarme todo lo que te pida Arango. ¿Y cuánto tiempo voy a estar jugándole a eso? El que sea necesario, Nelson, para acabar con ellos. Y entonces ya un juez que decida qué va a suceder contigo. Pero lo que voy a hacer va a servir de algo, ¿verdad? Esperemos que sí. Pero de todos modos vas a pasar un tiempo encerrado. En cuanto a tu familia no te preocupes. Ya veré qué hacer para que no corra ningún riesgo. Está bien. Como usted diga. Mejor no sigas. ¿Por qué no? Me encantas. Tú también me gustas mucho. Pero es que esto no va a prosperar. Mira, yo vivo también. No, 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 ya, 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 ya ni lo digas. No sé si es el final o es el principio, pero ya fue. ¡Taxi! como que ya se atafaron mucho, ¿no? ¿Qué estará pasando? Seguramente Nelson está poniendo al tanto a Fidel. Si le marcamos al ingeniero Morales. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le voy a presentar al señor, es el ingeniero Ignacio López. Es el antiguo director de la planta. La señorita es la hermana del ingeniero. Mucho gusto, ingeniero. El gusto es mío. Y a usted ya lo conocía, es el portero de los artilleros, ¿verdad? Sí, pero a todos modos mucho gusto. Igualmente. ¿Están esperando para ver a Antonio? Sí, así es. En estos momentos se está hablando de asuntos de trabajo con el comandante, el ingeniero Morales y otro empleado de la planta. Ok. Ya terminamos. El ingeniero Morales y el comandante no han de tardar en venir. Bueno, vamos por algo de tomar. Gusto un refresco, una botella de agua. Si me hace favor, una botella de agua. Ah, yo se la traigo para que no vean... No, no es necesario. Mejor quédate acompañando a la señorita, por favor. Está bien. ¿Les encargo un refresco, por favor? Claro. ¿Vamos? Con permiso. Con permiso. Sí, propio. Se ve que son muy buenas personas, ¿verdad? Sí. Lástima que son artilleros. ¿Qué pasó? Me contaste todo lo que sabes. ¿Qué te dijo, Miguel? ¿Te mal metieron a la cárcel? A ver, ya. Déjenme hablar. Ahora sí, cuéntanos qué pasó. Si él quiere que me mantenga cerca de los saqueadores como infiltrado mientras conseguimos pruebas en contra de Argo y su gente. ¿Pero qué va a pasar contigo? ¿Te va a meter al tambo? Sí. Una vez que los atrapen, entonces sí voy para adentro. ¿Y qué esperabas? ¿Que te dieran las gracias por cooperar y te quedarás sin castigo? Hiciste mal. Y tienes que asumir las consecuencias. Eso que me creé. Pero igual el juez se apiaba de ti porque ayudaste a atrapar a esos infelices. Pues eso dijo el comandante. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Sí, ingeniero. Sí, sí. Estoy aquí en el hospital. Ahorita voy para allá. Es el ingeniero Morales y quieren hablar conmigo. Ahorita nos vemos. Oye, ¿y cómo reaccionó el ingeniero Andrade cuando le dijiste que tú eres el informante? Imagínate. Nomás porque está convalesciente. ¿Qué si no? me mata. Padre, yo que venía que me levantara el ánimo. A buen árbol me arrimo. a ver cuánto tiempo nos dura la tristeza. A ti no sé. A mí creo que ni viendo la jaibolera se me va a pasar. ¿Sabes una cosa, Rodovaldo? Desde que terminó el partido he estado Piense. Piense. ¿Y qué tanto piensa, padre? Que cometí muchos errores. Me dejé llevar por la pasión. Descuidé a mi equipo. Me centré en las trampas. Yo. ¿Qué debo predicar con el ejemplo? La verdad es que soy un fiasco. Padre, no se diga tan feo. Es la verdad. Llegó el momento de tomar una decisión drástica. ¿Y ahora qué piensa hacer? Dejar la dirección técnica de los salados. Encontré una sonrisa que ilumina más que el sol y que me baña el alma.